Lo único malo es que la cola es muy larga para pagar Muy larga Como pueden ver, el alcalde está preparando, limpiando las alcantarillas Bueno, como puedes ver, los supermercados se encuentran relativamente llenos porque los precios están regulados, cosa que es buena, ¿no? Y hay de todo Y hay variedad de precios Bueno, esta era una escuela que se llamaba la Felipe Larrazaba Tiene como 100 años, la verdad que no sé cuánto tiempo tiene pero es como 100 años El único alcalde que hasta ahora se ha dedicado por lo menos en repararla ha sido este hasta ahora Vamos a ver, ok, allá se ve mejor la farmacia móvil Allí hay unos toldos rojos que no sé de qué serán Esa es la Guardia Civil, me están diciendo Para los civiles, cualquier emergencia que suceda La policía y allá está el Consejo Municipal Esto es algo, bueno, que para mí es positivo Bueno, por acá ya vamos llegando al centro de la ciudad donde vivo Caguastadaragua Ya vamos a llegar casi a donde están las farmacias móviles Allí casi lo vemos, ¿ves? Allí casi lo vemos, farmacia móvil Allí está la alcaldía Allí está pintada de beige y marroncito como color ladrillo Y esa es la farmacia móvil Y esa es la farmacia móvil que vende bien económico La cual voy a comprar una medicina Por allá hay otra en esa esquina que pusieron que también es económica Están reparando esto que es algo histórico de acá, de Caguá Aragua era una escuela, bueno, pues que tiene siglos, como un siglo Aragua era una escuela, bueno, pues que tiene siglos, como un siglo